Hay pasiones que vienen de antes, no las marca ningún reloj Siempre y cuando me dejes quedarme, yo te espero para dormir con vos Me miraste y no llegué a enterarme, tu boca y no existe la Dios Que haga frío y no cierva la sangre, yo te espero para dormir con vos Para soñar el sueño eterno entre tus brazos, entre canciones que suenen en mi menor Para decirte siempre soña que se puede parar la lluvia que te inunda el corazón Almana que es que dejen amarte, que marquen los días de a dos Que en Martínez no amanezca antes, yo te espero para dormir con vos Son tus besos el infierno del Dante, la suerte de no creer en Dios Estornudos de amor en el aire, yo te espero para dormir con vos Para soñar el sueño eterno entre tus brazos, entre canciones que suenen en mi menor Para decirte siempre soña que se puede parar la lluvia que te inunda el corazón En Carmelo no existen los martes, vamos no digas que no Dice Noel que extraña extrañarte, yo te espero para dormir con vos Madrugada y necesito abrazarte, deseos que arden con alcohol No demores, si hay amor nunca es tarde, yo te espero para dormir con vos Para soñar el sueño eterno entre tus brazos, entre canciones que suenen en mi menor Para decirte siempre soña que se puede parar la lluvia que te inunda el corazón Las sonrisas de cuando sea grande, siete abrazos que viven en vos Que la luna guarde nuestros recuerdos, nena hermosa, dame vida de a dos Que la luna guarde nuestros recuerdos, nena hermosa, dame vida de a dos